muy buenas saludos a toda la población y en este vídeo sobre metas personales voy a hablar sobre por qué debes seguir intentándolo aunque fracases y creo que esto es importante quiero matizar al principio que esto nos aplica siempre por supuesto habrá casos los que el coste para ya sea económico ya sea de oportunidad de poder estar haciendo otras cosas ya sea afectando a otros sea demasiado alto como para sostener un periodo de entrenamiento prolongado vale un periodo de aprendizaje prolongado pero yo creo que la mayoría de los casos la gente por suerte vive una situación en la cual no tiene una urgencia extrema habrá casos que sí pero en otros casos si tú tienes una ambición y estás entrenando barra practicando para hacer algo y me da igual lo que sea vale me da igual que sea entrenar a nivel competitivo para la fuerza que sea aprender un modelo de negocio que sea lo que tú quieras vale creo que es importante que si eres consciente y con humildad eres capaz de decir que vales para eso vale porque tienes el talento o tienes la capacidad que lo sigas haciendo por muchos guantazos que te des contra el suelo porque el problema es que la mayoría de la gente porque nos inculcan que no tenemos que dar los guantazos contra el suelo porque eso es malo vale porque fracasar o cometer errores es malo tendemos a la idea de que si no lo he hecho bien a la primera es porque no se me da bien pero tenemos que tener en cuenta varias cosas punto número uno cuánto me gusta cuánto disfruto de verdad con esto y punto número 2 hasta qué punto yo creo que con el corazón lo que he hecho mal lo he hecho mal porque no lo sé hacer pero estoy seguro de que lo puedo hacer bien tienes que ser humilde en ese sentido porque habrá gente que se obsesione mucho con la idea de que lo pueden hacer y no lo pueden hacer no tienen el talento para hacer eso no todo el mundo vale para toda para todo pero todo el mundo vale para algo vale tienes que averiguar el qué y ser realista al respecto no tienes ni que infravalorarte ni que sobrevalorarte sé que es difícil pero para eso llegar a un punto en que digas mira está aquí de verdad no valgo para esto o mira de verdad tengo que seguir intentándolo normalmente se suele decir que la victoria está junto justo a la vuelta de la esquina del momento en el que más quieres tirar la toalla y eso puede ser verdad hasta cierto punto a mí se me ha pasado en alguna ocasión con alguna cosa que intentado vale yo por ejemplo con este canal de youtube soy consciente de que es un canal pequeño pero es un canal que me gusta mucho y es un canal que durante un tiempo estuve planteándome abandonar si no fuese porque lo disfruto y me daba más o menos igual tenerlo simplemente como hobby pero durante mucho tiempo que dije bueno a nivel económico esto no me compensa para nada estoy aquí perdiendo tiempo que podría estar dedicándole a mi negocio y en fin no sé yo qué hago pero me lo planteé por otro lado y dije bueno mira yo he tenido éxito en mi negocio relativamente rápido creo que se me da bien soy consciente de que youtube se me da fatal pero me gusta y es un hobby vamos a hacerlo aunque no sea costoso y en el fondo lo hice porque sabía que bueno pues en el futuro a lo mejor me me iba bien si era lo suficientemente consciente de aprender lo suficiente ha perdido poco pero bueno alguna que otra cosilla hemos aprendido y por suerte pues hay gente que sabe ver más allá de la calidad del mensaje no y es capaz de ver el mensaje en sí a margen de cómo lo presento pero bueno eso es un ejemplo esto puede ser muchas cosas vale yo cuando empecé mi negocio durante cuatro meses estuve perdiendo dinero vale cuatro o cinco meses no me acuerdo hasta que empecé a ganarlo pero yo dije no no yo esto lo puedo hacer y fue un clic cuando decidí cambiar una cosa radical que básicamente era el tipo de mercado al que me al que me centraba a la distribución del mercado y de repente me fue muy bien y empecé a meter muchísimo más dinero arriesgándome muchísimo pero me fue bien porque era consciente de que iba a poder hacer y ya está y no pasa nada tú tienes que hacer lo mismo y habrá cosas que tengas que abandonar porque no se te dan bien y ya está dentro ahí empresas no empresas a nivel de empresariales sino pues campañas que abandoné porque supe que no me estaba yendo bien y punto y yo supe que lo que no podía hacer por ejemplo con este canal de youtube era ganar 100.000 suscriptores vale pero sí que podía tener una audiencia pequeña que me apreciase de verdad y que valorase el contenido que hago y eso fue a lo que me caminé redirigí hacia donde fui y punto yo te recomiendo que te hagas lo mismo en algunas cosas tienes que plantearte lo de verdad y yo recuerdo yo recuerdo cuando yo empecé la carrera con todos mis respetos yo me asusté muchísimo porque todo el mundo está diciendo que esto no es como bachillerato esto no es como el instituto que está difícil no sé qué y yo no llegó mi profesor de estadística y me dijo voy a ser vuestra pesadilla durante los próximos cuatro meses y yo me lo creí más o menos porque era intimidante el señor acabé la acabé el cuatrimestre esforzándome normal como no y digo normal porque no me había esforzado mi vida las cosas como son y saqué tres matriculados no hay cuatro sobresalientes que dice vamos a ver de cinco asignaturas que dice vamos a ver sois unos desgraciados todos aquí asustando el personal porque sí que no te disuada a nadie de hacer las cosas como tienes que hacerlas de verdad tú haz tu trabajo hazlo bien y punto y el que tiene que valorar si te las cosas bien o no eres tú cuando empecé a invertir todo el mundo me decía que no invirtiera cuando empecé mi negocio todo el mundo me dijera que no lo hiciera que tuviera cuidado y que abandonara que eso no iba a ningún lado que eso no daba dinero yo estoy cargando bien con eso en fin pero tienes que tener en cuenta si vales para eso vale y otros negocios bastantes negocios que conozco que son rentables a los que no me meto porque sé que no se me van a dar bien porque lo sé sé que no valgo para esos negocios y me encantaría poder hacerlo porque en el fondo sí que tengo el tiempo porque si tengo tiempo para este canal de youtube como no voy a poder yo sacar tiempo para algo que sea más productivo si valiera para ello porque cosas más productivas con youtube lo que pasa es que sé que no valgo para eso entonces no lo hago tienes que ser realista con qué se te da bien y que no se te da bien y para qué crees que puedes valer y para qué crees que no puedes valer estoy poniendo ejemplos míos porque yo no sé cuál es tu realidad pero estoy seguro de que alguna cosa se te ocurrirá a ti así que tienes que plantearte no lo que te diga no sé quién que con esto se puede ganar dinero o con esto te va a ir bien en la vida significa que eso sea para ti a mí cuando alguien me dice y esto ya lo he hablado de esto en otros vídeos que son tres pasos probados para hacer lo que sé que todo el mundo puede hacerlo yo cojo y cierro la pestaña no me interesa porque es mentira de verdad mi opinión es que es mentira no todo el mundo puede hacerlo y no son tres pasos probados por mucho por mucho que alguien te dé una guía básica o una guía detallada siempre va a haber cosas que va a tener que ajustar tú con tu ingenio con tu astucia con tu pericia y con tu propio juicio profesional vale barra de emprendedor y lo mismo no todo el mundo va a tener el talento para hacer eso y me da igual me da igual quien te lo diga vale así que habrá gente que va a que valga para eso le vaya fantástico no te digo yo que no lo digo que no es para todo el mundo y lo mismo para cosas vale en otros en otras áreas yo reconozco que no todo el mundo vale para invertir lo reconozco porque no todo el mundo va a ser capaz de coger y cuando el mercado haya perdido un 50 por ciento de valor coger y decir no no ahora invierto más hay gente que lo va a sacar por cabezones por no esperar y no pasa nada y no todo el mundo vale para hacer ejercicio al igual que no valgo para muchas cosas y es lo que hay y tenemos que ser realistas con esto no me quiero reír más en este vídeo yo creo que lo habéis pillado pero creo que es importante esto creo que es importante que cuando creéis que valéis para hacer algo sigáis esforzándose hasta que digáis de verdad que no sé vale de verdad que lo he intentado pero de verdad que no valgo a las últimas salvo insisto que el coste de oportunidad sea muy grande y ya hablado de esto en otros vídeos vale si estoy ganando 4000 euros al mes tengo que ver también hasta qué punto me conviene empezar a ganar hacer o para hacer no sé qué cosas en 2018 y si mi madre está enferma o mi familia necesita que le apoye hay que ver hasta qué punto de mí puedo permitirme según qué cosas pero insisto depende también de la situación de cada uno hasta el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo